Un saludo para todos los suscriptores y visitantes del canal. Hoy traigo la solución cuando sale pantalla azul con un mensaje page poll y not page area. En algunos casos viene acompañado con el error whatpilot vgc.sys, entre otros. La mayoría de los casos no proporciona ninguna pista de por qué está ocurriendo el error. Hay muchas razones por las que este error puede ocurrir, por ejemplo, cuando hemos cancelado la instalación de las actualizaciones de Windows accidentalmente o de forma intencional. Si has instalado recientemente un nuevo hardware como un disco SCD o nuevos módulos de RAM, deberías desconectar estos dispositivos y comprobar si el error persiste. Adicionalmente, los programas recientemente instalados pueden ser la razón del problema. Al final del video explicaré la causa y solución cuando sale, además del fallo anterior, el error vgc.sys o vgk.sys. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. Comencemos por revisar el sistema operativo buscando posibles malware. Desinstalar todas las aplicaciones recientemente instaladas. Deshabilitar temporalmente tu programa antivirus o desinstalarlo mientras hacemos el descargo. En el caso que permanezca en pantalla azul y no se pueda ingresar al sistema operativo, deberás hacerlo ingresando por modo a prueba de fallo. Para ello, en mi canal hay un tutorial donde explico cómo hacerlo. En la descripción del video dejo el enlace para mayor facilidad. Usare la herramienta proporcionada por el sistema operativo escribiendo en Buscar Diagnóstico de la memoria de Windows y pulsar Enter. Dar clic en Opción. Reiniciar ahora y comprobar si existe el problema. Dependiendo de la configuración de tu ordenador y del hardware instalado, la comprobación suele tardar alrededor de una hora, por lo que debes tener paciencia. Otra solución podría ser deshabilitar la gestión automática de archivos de paginación para todas las unidades. Escribe Configuración avanzada del sistema. En la casilla de búsqueda, selecciona la opción Configuración. Presionar en Opciones avanzadas. En Memoria virtual, pulsar en Cambiar. Quitar esta señalización si la tienes activada. Activar la opción Sin archivo de paginación. Y dar clic en Establecer. Luego en Sí. Dar en Aceptar y Guardar todos los cambios. Y de nuevo en Aceptar. Por último en Aceptar y Reiniciar. También podemos probar usando la consola de Windows. Ingresar escribiendo en Buscar símbolo en sistema. Presionar clic derecho y ejecutar como administrador. Cuando se abra la nueva ventana, escribe el comando sfc espacio barra inclinada scanmau y pulsar Enter. Esperar que Windows complete la comprobación. Es un poco demorado. Al terminar, reiniciar el ordenador y comprobar si se ha solucionado. Si el fallo continúa, realizar el siguiente paso para tratar de reparar errores en el disco duro. Ingresar escribiendo en Buscar símbolo en sistema. Presionar clic derecho y ejecutar como administrador. Cuando se abra la nueva ventana, escribe el comando chkdsk espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R y pulsar Enter. Esperar que se realice el proceso. Puede ser demorado. Al terminar, reiniciar el equipo. Por último, si tienes instalado en tu ordenador el juego Valorant y te sale el error WhatPilotVGC.Sys y el sistema se bloquea y se reinicia constantemente, debes desinstalar el juego. VGK.Sys es un controlador de modo kernel de vanguard que causa el fallo de pantalla Zoom en Windows 10 y 11 debido a la solución antitrampa. El fallo indica que el sistema no puede obtener o reconocer este archivo. Como resultado, se produce un bloqueo del sistema que puede quedar atascado en el ciclo de inicio. Para solucionarlo, debes desinstalar el juego Valorant ingresando por panel de control, desinstalar un programa y buscar el juego y señalarlo. Luego pulsar en desinstalar o cambiar. En mi caso no lo tengo instalado. Luego reiniciamos el PC. Cuando el equipo reinicie, procedemos a borrar los residuos que quedan de los archivos VGC.Sys o VGK.Sys. Para hacerlo, escribir en Buscar símbolo del sistema. Pulsar clic derecho y presionar ENTER. Escribir la orden SC delete VGC y presione ENTER. Como nunca he instalado dicho juego, me aparece como servicio especificado no existente. Como tu lo tienes instalado, te saldrá que ha sido eliminado satisfactoriamente. Si el fallo es VGK.Sys, escribir SC delete VGC y presionar ENTER. Actualizar Windows. Algunas veces, varios errores de pantalla azul pueden estar causados por una incorrecta instalación de actualizaciones de Windows. Aquí te explicamos cómo puedes rescargar las últimas actualizaciones y asegurarte de que estás ejecutando la última versión del sistema operativo. Botón INICIO y selecciona CONFIGURACIÓN. Ve a ACTUALIZACIÓN y SEGURIDAD. Clic en ACTUALIZACIÓN. Espera a que Windows descargue y actualice el sistema automáticamente. Es bastante demorado. Tener paciente. Si después de haber realizado los pasos anteriores, continúa con el problema, tendrás que reparar inicio usando el DVD instalador de Windows o hacer una instalación desde cero. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escríbela en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.